Mirar profundo hacia adentro Con todo lo que eso implica La vida no se replica Valiente quien va a su encuentro Tu corazón en el centro Navega contra corriente Salda las cuentas pendientes Y atrévete a respirar Correr no es igual andar Vivir no es cuesta Estamos escuchando parte de lo que es el trabajo La canción con la que abre esta obra magistral De Gianmarco, a quien tenemos el placer De tener hoy conectado con nosotros De hablar un poco de estas nominaciones A este Latin Grammy Que no es el primero, ya es como el tercero Si no me equivoco, en el 2005 fue nominado Y como mejor álbum cantautor En el 2011 con Días Nuevos 2012 con 20 años Y ahora aún me sigo encontrando Es un álbum que está cargado Sobre todo de reflexiones Y me hace sentir muy cercano A Gianmarco Que está conectado hoy con nosotros Gracias por atendernos Gracias por conectarte con Venezuela Y gracias por tu música Por esas reflexiones Que nos transmites Con tus videos Con tus canciones Con esos mensajes Que no han sido más que experiencias Gracias por Gracias por ser tan observadora Gracias por eso Porque a veces Cuando uno conversa Tú te das cuenta Cuando conversas con alguien Que obviamente te conoce por tu música Pero te has mencionado cosas que Que se nota que de alguna manera Te han acercado Un poquito más a lo que hago Y te lo agradezco mucho Gianmarco Son 30 años de carrera Yo creo que tú No nos has acompañado Muchos años de nuestras vidas Y bueno Lo que más me impresiona Es esa humildad Con la que te conectas En cada una de tus etapas Y sobre todo En la que te encuentras En este momento Porque En un punto Donde estamos Tan llenos de conexiones Nos olvidamos De encontrarnos A nosotros mismos Es verdad Y de escucharnos Como bien comentabas En una de tus Entrevistas Con tus invitados A este disco Y es bien complejo El mundo de hoy En la inmediatez En lo de conseguir Las cosas rápido En el No detenernos En un solo instante Porque tenemos que conseguir cosas Y también es válido Conseguir cosas Trazarse metas Y todo eso Pero Hay un momento Hay un momento Para cada cosa Hay una década Tal vez para cada cosa Están Están los 20 Están los 30 Están los 40 Cada una de esas décadas Tiene un lugar Y un espacio Y una energía También Pero en este momento De mi vida Al menos con este disco Que es producido Por Julio Rías Copelo Cuando nos sentamos A conversar con Julio Una de las cosas Más difíciles En el caso De un artista Que ya tiene Varios discos Es cómo te reinventas Y cómo no te repites Y cómo sigues Dándole a la gente Algo Los que te vienen Siguiendo Los que van Y vienen Y también los que De repente Nunca te escucharon Y aparecen Y aparecen Tal vez solamente Con este disco Y después se van Porque de alguna manera La gente Escucha música Por momentos No siempre Está escuchando música No constantemente Lo lindo es Cuando la gente Regresa a una canción Y de eso se trata Este disco Que cuando pase el tiempo Y pasen los años El destino De estas canciones Tengan un lugar En las personas Que la escuchen Creo que Tanto aún me sigo Encontrando Como Canciones como María O canciones como Contigo hasta el final Tú Son Todo va a estar bien Son canciones Que sí Me interesa Que se queden En la gente Por lo menos Un tiempo Y que Los hagan sentir Cosas buenas Totalmente Cuando hablas de María A mí ese tema Me impresionó Por todo lo que describe Porque No necesariamente Tienes que estar Ser una persona mayor Para verte en el espejo Y quizás no reconocerte Todos tenemos procesos Y cambios Todos Y qué bonito La reflexión que deja También Del amor propio De Que antes De que te reconozca Alguien más Te reconoces Te puedes reconocer Tú mismo Sí Es válido Es inmensamente Válido Todos tenemos Esos momentos En que Querramos o no Necesitamos Un contacto físico Y no solamente La gente Mayor O Llegando a la vejez Cuando la piel Se pone más gris Cuando todo Se arruga Cuando El contacto Es diferente Cuando los besos Son distintos Pero imagino Incluso gente Joven Gente No sé Adolescentes Que nunca Que nunca han sido Abrazados O tocados O sentidos O amados De diferentes maneras Y claro Esta canción Nace sobre una imagen De una mujer mayor Que se mira al espejo Desnuda Luego de que su marido Por primera vez Le dice que no Que no la quiere tocar Que también Ojo También es válido Desde ese aspecto Entonces Claro ¿A dónde queda Esa parte De reinventarte Como ser humano Y como persona En esta etapa dura De los Últimos años De la vida de uno Entonces Me gustó María Porque María Es una imagen Cinematográfica Que le cae María somos todos Sí Es una imagen Que Tengo una amiga Muy cercana Que Lo primero que hizo Cuando escuchó el disco Fue decirme Dice Esta canción Me la escribiste Me la escribiste Yo soy María Entonces Me aprendió Canciones como esa Definitivamente He querido A ver Hay muchas maneras De comunicarse Con la gente No pretendo ser Un filósofo Ni pretendo ser Una 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 persona Que tenga La verdad En sus palabras Ni mucho menos Pero sí En el lenguaje Que intento Poner En las canciones Sí me gusta Ser lo más Llevámosle popular Posible Popular en el sentido De que le caiga A todos No me dirijo A un nicho Específico Intelectual O a Gente que solamente Creo que la profundidad Nos calza Nos calza Nos calza Hay gente Que es más profunda Que otra Definitivamente Pero Creo que La reflexión Siempre está En cualquier ser humano Y que las canciones Cuando ustedes Las componen Salen con una intención Pero cuando llegan A nosotros Como oyentes La adaptamos A nuestra vida Otra Se pueden identificar Con cualquier persona Yo por ejemplo A María La interpreté Como una mujer Que está buscando hijos Y con estas hormonas Se engorda Y cambia Y ese amor Cada quien lo puede hacer Como propio El tiempo En Radio Premia Ya Marco Y me encantaría hablar De muchas cosas contigo Porque Bueno Celebrar Estas nominaciones Al Latin Grammy Escuchaba Que este álbum No fue concebido Como un álbum De duetos No Que empezó En un proceso Entre tú y Julio Era muy propio En unas conversaciones Y luego Esas conversaciones Se extendieron Y llegaron Estas personas A complementar Las canciones ¿No? Sí Creo que las canciones Buscaron a sus intérpretes También Claro está Que Tuvimos la suerte De que las personas Que amamos Las canciones Que les enviamos En donde nosotros Pensábamos Que podían calzar Les gustaron Porque claro Yo soñaba Con grabar Con Rubén Blades Pero de ahí A que Le guste la canción Era un trecho Bastante largo Era un puente Diferente Total Lo mismo Con Silvio Rodríguez Lo mismo Con Catalina Con Andrés Cepeda Luis Enrique Guzzi León El García Sí Un álbum Que solito Empezó a abrazarse De una manera Diferente Y resultó La verdad Es que El desprendimiento También de estos artistas Para conmigo Lo agradezco mucho Porque es una Una gran cuota De desprendimiento Siendo muchos De ellos autores ¿No? Siendo muchos De ellos autores El cantar Una canción De otro Es 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 un honor Para mí ¿No? Me pasó Sobre todo Con Silvio Rodríguez Que cuando Canto con Silvio Que yo he sido Desde muy chiquito Fan de su música Que de repente Acepté cantar Una canción Mía Dije Wow Gracias a Dios Que mi carrera Me ha permitido Poder llegar A ese tipo de lugares ¿No? Sí Parece un álbum De all stars Totalmente Ya para cerrar Sé que Vienes con mi vida En sol mayor Lamentablemente Acá en Venezuela No lo vamos a ver Pero sé que Hay muchas personas Que nos escuchan Desde distintos puntos Del planeta Y que capaz Tienen la posibilidad De ver tu historia De vida Desde la niñez Adolescencia Y como ahora De alguna forma Te conectas Con este sol mayor Que también tiene Un significado Muy especial A través de la música A través de Las historias O sea Actúas Cantas Y el teatro Es un mundo Muy bonito Yo me crié En un teatro No soy actor Pero me crié En un teatro Es un espectáculo Una obra de teatro Esquita por Vanessa Vizcarra Conversaciones De dos años Importantes Para poder lograr Una obra Teatro Con música Obviamente En donde El personaje principal Es la música Y las canciones Donde La gente va a entender Un poco De donde Aparece Pues este personaje Que Que me Que me ayuda A escribir canciones Porque yo trabajo Para Jan Marco En realidad Él te contrata Sí Él me contrata Entonces yo Siento que Muchas veces Trabajo para él Él es un personaje Que está Pululando Y que es el que interpreta El que canta Y yo lo ayudo A meterme en su cuerpo Digamos Una suerte De avatar En donde me meto ahí Y me puedo colocar En el corazón Diferentes personas Esta obra es muy bonita Es una obra También Hablo de mis momentos Más Más iluminados Y mis momentos También más oscuros Y el por qué La música me salva la vida Y me trae hasta donde está Totalmente Y yo creo que también Te ha hecho evolucionar Y si hay un secreto En la vida Para permanecer Es mantenerse En constante evolución Independientemente Con las sombras O los colores En los que uno Se pueda encontrar Porque eso es parte De la vida Agradezco enorme Haberte conocido Jan Marco Te deseo el mejor De los éxitos Con estas tres nominaciones Que tienes ahorita Para los Latin Grammys Y lo que más valoro Es conocer Este ser humano Que bueno A veces cuando uno Ve a un artista Lo idolatra Lo admira Y poderte sentir Tan cercano Como Sé que lo eres Como papá Lo eres como músico Lo eres como persona Me parece integral Así que bueno Gracias por Gracias por tomarte El tiempo De De observar Y Por Por tu conversación Por tu cariño Por también Por abrazar a mi hija De quien hemos conversado Y este Espero Sueño Es uno de mis sueños Yo vivía en Caracas Hace muchos años En los palos grandes Y Un país Le dio a mis padres Trabajo Le dio techo Le dio comida Y yo Sueño con poder Tocar algún día Allá En Caracas Y en algunas otras ciudades Pero Sé que se verá pronto Ojalá sea así Te esperamos Con los brazos abiertos Y ahí te dejo Para que sean tus palabras A los oyentes Venezolanos En especial Que te están escuchando En este momento Un beso gigante Para todos Los que no hayan escuchado El disco aún Pueden escuchar Aún me sigo encontrando Que es un álbum Lleno de cosas buenas Y para ti Salud Trabajo Y un beso gigante Gracias Yamar Con placer conocerte Igualmente Gracias De verdad De corazón Un besito Cuídate mucho Bendición Todo así Con esa bendición De haber tenido Esta conversación Qué linda Gracias Igualmente Chao Adiós Gracias Gracias.